La crisis social continúa poniendo al Perú ante los ojos del mundo. En medio de las protestas contra el gobierno, el Congreso de la República ha fallado en su intento por aprobar el adelanto de elecciones. Ante este panorama, desde la refinería Talara, la presidenta Dina Boloarte reiteró que no va a renunciar. Bueno, respecto del Congreso, igual, nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan. Está en las manos de ellos decidir el tema del adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Yo sé que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boloarte. Y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político, anárquico, que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. Han pasado casi dos meses desde que el expresidente Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado. Desde entonces, la convulsión social no se detiene. Según la Defensoría, hasta el momento 47 civiles han muerto durante los enfrentamientos. Además, 11 civiles fallecieron por los hechos relacionados a los bloqueos de vías. Y un policía durante la ola de violencia. ¿Qué les molesta a esos señores que están asusando esta violencia? ¿Que una mujer que ha sido elegida en la fórmula presidencial, junto con Pedro Castillo, asuma la rienda del país? ¿Acaso le temen que una mujer pueda demostrarle al país que podemos gobernar sin corrupción, con honestidad, con firmeza, para resolver los temas que no se han resuelto en estos últimos 30 años? Hizo un llamado a toda la población. Los peruanos somos pacíficos, no somos violentos, no somos violentistas. Ya hemos aprendido de los 20 años de violencia que Sendero Luminoso nos ha dejado en el país. Por 20 años ha desangrado la patria, pues no retrocedamos a esta historia negra de Sendero Luminoso. Por eso digo, y llamo a la reflexión, a aquellos señores, y desde acá les extiendo mi mano y mi voluntad de diálogo, a los que están liderando estos movimientos violentistas, calma, basta. Durante su visita a la provincia de Paita, en el departamento de Piura, la presidenta denunció que la violencia está...